Una mujer de 94 años fue a vacunarse contra el coronavirus en Río de Janeiro y al ver el video grabado por sus familiares se dieron cuenta que no fue inoculada. El video ocurrió a mitad de febrero pero se conoció en las últimas horas y no es el único caso. Ya hay al menos cinco episodios en el país vecino. La policía sospecha que la enfermera pudo haber aplicado la vacuna de aire para encubrir un error. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Tres días después de la salida de Ginés González García, el gobierno difundió la lista de los vacunados VIP en el hospital Posadas. Entre los más conocidos están el expresidente Eduardo Dualde, su esposa Chiche Dualde y dos de sus hijas. El embajador Daniel Scioli, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y su mujer. También se supo que los suegros de Sergio Massa recibieron las vacunas en enero. Además, entre los vacunados del Posadas hay varios funcionarios del Ministerio de Salud. Antes de dar a conocer la lista, la flamante ministra Carla Bisotti aseguró que no conocía el vacunatorio VIP en salud. No hay un vacunatorio VIP. Fue una situación puntual de vacunación de 10 personas en una situación incorrecta, reprochable. La funcionaria informó que se comprarán 20 millones de carnets para poder certificar la aplicación de la vacuna. Más temprano, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, cuestionó el vacunatorio VIP. Evidentemente, este fue un error grave que daña severamente la credibilidad de nuestra campaña a nivel nacional y a nivel de todas las jurisdicciones. Por eso, para nosotros es tan importante, y hemos insistido desde el primer día, hay que ser muy claro con la comunicación y las etapas. El ahora exministro Ginés González García fue imputado por el fiscal federal Eduardo Tayano por la causa de las vacunas. 163 muertes y más de 5.000 contagios. Este lunes, el Ministerio de Salud confirmó 163 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de fallecidos asciende a 51.359. Además, se confirmaron 5.417 nuevos contagios y ya son 2.069.751 los casos positivos consignados en la Argentina, de los cuales 1.872.213 son pacientes recuperados. El gobierno porteño inició la vacunación de mayores de 80 años y residentes en geriátricos. La vacunación se llevará a cabo en 29 centros públicos de vacunación y en los distintos hogares de ancianos de la ciudad. Las autoridades porteñas calculan vacunar 5.000 personas por día. Se acabó Daft Punk. El exitoso dúo francés se despidió este lunes de sus seguidores con un enigmático video publicado en sus redes sociales. No se sabe el motivo del final del grupo que se formó en París en 1993 y marcó la historia a puros hitazos como One More Time, Get Lucky, Around the World y tantos, pero tantos temazos más. Love is the answer, you're wrong.